Esto que le ofrecemos es un resumen de noticias en ferris.com.mx, su casa. El Senado concluyó la aprobación de los cuatro dictámenes de las leyes secundarias en la reforma energética. Son en total 15 normativas que regularán la participación del capital privado en este sector, que es estratégico para el desarrollo del país, pero que mantienen la rectoría del Estado sobre los recursos naturales y buscan hacer de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad empresas competitivas, sustentables y con viabilidad financiera, según dicen los defensores a ultranza, claro, ubicados en el PRI y en el PAN. El proceso pasó ahora a la Cámara de Diputados, que prevé aprobarla en comisiones en esta misma semana y ante el Pleno, a partir de lo que será la semana que entra para el lunes, estará esto siendo discutido ahí. El gobernador de Puebla, ya está lleno de frío, Rafael Moreno Valle, solicita al Congreso del Estado la abrogación de lo que acaban de promover, la Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso de la Fuerza, conocida popularmente allá como la Ley Bala, luego de la muerte el pasado fin de semana de este niño José Luis Lehuatlie, herido en la cabeza presuntamente por una bala de goma que le causó un derrame y después muerte cerebral y después la muerte luego de un operativo policíaco el pasado 9 de julio, a pesar de que justo la policía negó haber utilizado este tipo de proyectiles. Seguramente fueron los marcianos, ya saben. El Congreso poblano se dispone a discutir hoy este mismo asunto y con ello ya por lo menos pesará en la mente, se pesará, del gobernador que haya habido un niño de 13 años muerto, tal vez no le importe mucho y le importará más la parte personal. Rosa María Verduzco, la mamá rosa, no fue consignada por posibles delitos en que habría incurrido al frente del albergue de la gran familia debido a su condición de senilidad, por lo que fue declarada inimputable, según dice el procurador Jesús Murillo Caram. Indica que los exámenes médicos y psicológicos van a determinar que la mujer no estaba en condiciones de asumir el tamaño de la responsabilidad que implicaba su labor, pero seis de sus empleados que sí tenían alguna potestad en el albergue sí van a enfrentar cargos graves como delincuencia organizada, trata de personas con fines de explotación laboral, abuso sexual y posiblemente desviación de las donaciones que pudiera haber recibido o estar recibiendo este albergue. Por lo pronto el albergue ya es otro, le cambiaron todo, sacaron las ratas, las pestes, todo. Una fumigación completa. Y esto para lavar la cara, seguramente de la irresponsabilidad que el gobierno históricamente ha tenido en este tipo de problemas. Ordena el gobernador del estado de Texas, Rick Perry, el despliegue de mil elementos de la Guardia Nacional y de la propia Guardia Estatal para responder a la ola migratoria, particularmente de menores no acompañados. No me voy a quedar, dice, con los brazos cruzados mientras nuestros ciudadanos están bajo asalto, dice Perry, al argumentar que los cárteles y bandas de traficantes de personas están explotando esta situación. La Casa Blanca asegura que en las dos primeras semanas de julio la detención de menores migrantes se redujo en un 57% gracias a las campañas publicitarias sobre los peligros que enfrentan si es que los mandan ahí sus familiares. Un camarógrafo palestino muere al ser alcanzada la ambulancia a la que viajaba por un proyectil de mortero en la zona de Gaza. Fuentes palestinas indican que en los 14 días de la ofensiva israelí han muerto 570 personas, en su mayoría civiles, y 3.300 han resultado heridas. La Organización de las Naciones Unidas informa que los combates han provocado 100.000 desplazados generando una crisis humanitaria por falta de alimentos y condiciones de higiene para poderlos atender. Rebeldes prorrusos finalmente entregaron luego de la presión ayer que le narraba en la radio de Barack Obama las cajas negras del vuelo MH17 derribado el jueves pasado en Ucrania a funcionarios de Malasia. Las grabadoras de vuelo están en buen estado. La entrega ocurrió luego de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución exigiendo a grupos armados acceso total a los investigadores internacionales al lugar en donde cayó la nave, así como para evitar cualquier tipo de alteración de las evidencias. Y ahí creo que el mensaje de la Casa Blanca fue muy duro porque el presidente Obama se refirió claramente a la intervención de Vladimir Putin en toda esta operación. Y, por supuesto, las más reacciones económicas de sanciones en contra de Rusia no se van a tardar mucho en hacerse sentir. Poco a poco este problema se está haciendo mayor mientras que Vladimir Putin lleva un doble discurso. Todavía trata de lavarse las manos de lo que pudiera haber sido una acción de los prorrusos para tirar el aparato y deja todavía en duda la idea de que pudieran haber sido los ucranianos. Con ello seguramente estará ganando tiempo. Yo le agradezco que pase a nuestras formas de consulta en arroba pedroferiz con el hashtag intelecto, arroba ruben-e-favela. Reformas y más reformas. Hasta cuándo la revolución del intelecto y la verdadera libertad dictarán la realidad de mi país. Interesante, ¿eh? También Heisenberg, arroba Heisenberg, dice arroba pedroferiz, hashtag intelecto, nacionalismo es dejar de ver por las necesidades personales de cada político y cambiarlas por las de México. Decora, guión bajo conmigo, arroba, dice arroba reforma energética, el petróleo siempre ha sido del gobierno y del sindicato de petróleos. Son los únicos beneficiados con esto. Hashtag intelecto. Gracias, gracias por estar aquí. Yo estoy seguro que usted y yo tenemos muchas, muchas cosas que decirnos. Por cierto, fíjese que acabo de ingresar en la parte mexicana a un evento que me emociona, que es una idea para cambiar tu historia. Esto es del History Channel y tiene, creo, la base de lo que se propone por el canal, que es el que todo el público aporte ideas para cambiar condiciones de estas imperantes en América Latina, para dar una idea nueva, a través de una historia nueva. Estoy ahí en ese proyecto en el History Channel que le invito a que se meta. Yo creo que hay cosas que usted trae en la propuesta de la revolución del intelecto que ahí pudieran quedar, pero como anillo al dedo. Espero que atienda ahí. Métase al canal y ahí lo va a encontrar.